Si te quiero es porque es vos, mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle todo a todo somos mucho más que dos, somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Tus ojos son mi compuro contra la jornada. Te quiero porque tu mirada que me hay siempre futuro. Tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca, soberita, rebeldía. Si te quiero es porque es vos, mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle todo a todo somos mucho más que dos, somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero, y tu paso vagabundo, y tu llanto por el mundo. Te quiero porque sos pueblo, te quiero. Y porque amor no es ahora, mi cándida praneja. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Y en la calle todo a todo somos mucho más que dos. Y en la calle todo a todo somos mucho más que dos. Y en la calle todo somos mucho más que dos. ¡Bravo!